Y vean, en estos días el tema de los perros ha estado, pues yo creo que en primer lugar, ¿verdad? Pero yo creo que nada, nada como un perro bien entrenado. Es que cuando se le da una buena guía, una buena educación, nos sorprende, no solamente por su capacidad de amor, de amar, sino también por toda la habilidad que tiene. Y ese es el caso que vamos a conocer ahora junto con Josué y un perro pastor alemán, belga, malunua. Creo que es como se dice, algo así. Es una raza muy específica. Pero la habilidad que tiene este perro que vamos, malinois es malinois. Pero la característica principal que queremos resaltarle y que usted conozca de este perrito, que es el protagonista de la siguiente historia, es su habilidad para encontrar así el objetivo específico. Incluso si hay mucha gente, él logra llegar al punto que le dieron a seguir. Y vamos a conocer cómo es que lo logra. Así que acompáñenos a ver a la historia de Josué y su perro Ares. Mi nombre es Josué Matamoros, soy instructor canino. Él es Ares, es un perro belga malinoa y tiene dos años y medio. Por referencia, es uno de los mejores perros entrenados en el país. Josué es instructor militar. A sus 42 años trabajó con el ejército de Estados Unidos, el gobierno de México y con el ejército de Dubái. Empezamos con lo que eran cuerpos militares, entrenando personal militar. Luego pasamos a lo que es el área de K9, que son los perros. Y de ahí hasta hoy en día estamos trabajando. Pero ahora se encuentra de nuevo en Costa Rica. Aquí adquirió a Ares cuando era un cachorro de dos meses. Y lo convirtió en el perro mejor entrenado de nuestro país. Ares tiene la capacidad de hacer capturas a la orden. Vamos a ver. Ares. ¡Tac! ¡Tac! Vamos a proceder a que el perro encuentre ¿qué? Lo que es muestras de marihuana y cocaína. Ustedes pueden ver que el perro no está viendo dónde nosotros vamos a ir y vamos a ir a esconderlo. Es un perro autónomo. Este, no se le dice ni se le marca dónde es que tiene que buscar. Ahora lo que vamos a hacer es una búsqueda encadenada. Tenemos dos olores escondidos. Entonces va a encontrar uno. Lo felicitamos y le decimos que siga buscando hasta encontrar el segundo aroma. El perro me marcó la zona. Él tiene dos marcaciones. Una que es sentado y otra que es echado. Ahora lo que vimos fue que él se sentó y se echó en el sitio. Una búsqueda encadenada. Tiene dos olores en la cabeza. Entonces tiene que mantener esos dos olores. Buscar uno. A la hora que ya encontré uno, sacar ese de su cerebro y decir no. Ahora solo me falta otro olor. Ares es el único perro del país que hace búsqueda por referencia. En búsqueda por referencia nos referimos al olor específico de una persona o una frente para que me busque el olor que yo le pido a él. Me quito los zapatos en este momento y el muchacho los va a esconder. El perro puede ir a encontrar. Sí, le damos un zapato de referencia para que vaya a buscar dónde está el otro. En este momento nosotros estamos por fuera de la propiedad, así que el perro no va a ver. Amigo, ¿los perros de la policía hacen búsqueda por referencia? Hasta donde yo tengo entendido, no. Hacen búsqueda genérica, que es precisamente un olor de persona viva. De la trufa hacia adelante los perros buscan cualquier olor de persona, no por referencia. ¿La referencia es más efectiva? La referencia es más efectiva dependiendo del caso si tenemos alguna prenda. Porque las personas sueltan descamación, sueltan mucho lo que son aromas. Entonces el perro va a tener muchas referencias donde seguir. Entonces es exactamente lo que es búsqueda encadenada. Encontré una persona, esa no es y siga buscando. En cambio, cuando es una búsqueda específica, va a buscar solamente ese olor. Alejandro y Ares nos demuestran que el perro no solo es el mejor amigo del hombre, sino que pueden llegar a ser el aliado perfecto a la hora de resolver crímenes. Porque cuando uno los ve en esta labor, se da cuenta de la gran capacidad que tienen. Y ellos solo piden amor y paciencia a cambio de un trabajo efectivo. Uno se queda pensando como que ocupamos como más Ares, ¿verdad? Por lo menos unos 10 Ares para poder seguir en esa lucha contra el crimen también. En lograr resolver diferentes situaciones. Josué ya tiene 15 años de experiencia trabajando con canes. Y nos contaba además que, por ejemplo, la habilidad que tiene este perro, Ares, es de buscar incluso debajo del agua. O sea, que logra dar con esos objetivos hasta incluso 5 metros de altura y logra identificarlo. Así que tiene muchísima habilidad. Y sí, yo creo que Diego lo decía muy bien. Puede ser un gran amigo del hombre. Incluso, pues, un estratega para poder también devolverle la seguridad a muchas familias y al país en general que tanto se necesita.